Que sí lo tiene una familia, que Wiesel lo tiene una familia. No está en la ciencia, dijeron, que no hay vitrinario por ahí. Sí lo tienen muy guardado, muy resguardado, y el poeta está en recuperación. Lo tienen bien cuidado, bien guardado. Se ve mucha gente ahí en esta página seria, y yo digo lo que me dicen, ¿ok? Entonces, Wiesel lo tiene una familia. Que el señor Cristian Lara, él tarde o temprano, él que va a dar la noticia. Y esa persona tan decisa, nos va a hacer entregarse al ejército, o no sabe qué hacer con Wilson. Wilson lo tiene una familia, está vivo, lo afirma la fuente de esta información. Vamos a compartir estos audios donde claramente podemos escuchar información relacionada con Wilson. El perrito rescatista que se perdió en la selva tras el operativo de rescate de los cuatro niños indígenas, sobrevivientes del accidente aéreo en la selva colombiana. Hemos distorsionado los audios para proteger la identidad de las personas. Ante todo, no queremos afirmar nada, solo estamos compartiendo información que hemos recopilado en otros medios. Nuestra intención como medio de entretenimiento es compartir y canalizar toda esta información relevante, verdadera o no, con el único fin de que cada quien libremente exprese sus opiniones, percepción y conclusión final acerca de toda esta conmovedora historia y los sucesos de Wilson, quien se ha convertido en interés general y un clamor de millones de personas en todo el mundo. Deseamos que esta información pueda corroborarse pronto para la tranquilidad de todos. Para verdades y el tiempo. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Está vivo o muerto? Totalmente está vivo, 100%. Segunda pregunta que le hicieron, por favor, escuchen bien, ¿lo tienen las personas a las tres letras o el ejército? Ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores. Tercera pregunta que le hicieron, ¿está en la selva? No está en la selva, dijeron las cartas. Ok, no está en la selva. La cuarta pregunta que le hicieron, ¿lo tiene una familia? Que sí lo tiene una familia. Que Wilson lo tiene una familia. Quinto punto, le preguntaron. Están en una ciudad, dijeron que sí. Que Wilson, según ahí en el tarón que le preguntaron, esa persona, ya un seguimiento de Wilson, o en mi riqueza no está, desde el principio, pero él el primer, el, el, mucho tiempo no le mostraba nada, pero allí el primero de octubre sí le mostró que Wilson está en Estados Unidos perfectamente. Ok. Entonces, con esto voy a buscar yo aquí. Hoy, 2 de octubre, me escribió una amiga, que ella siempre ha estado atenta a Wilson, fan de Wilson, y hay una persona que lee cartas, y el primero leyó las cartas, y con lo que voy a decir, no voy a desmeritar el trabajo de Ana Darío, respeto cada opinión de cada espectador, y de cada página que está hablando de este tema de Wilson. Ok. Yo simplemente digo lo que ella me mandó a decir en el audio, no ponga nada de eso, simplemente, ni me menciona a mí, ok. Entonces, y escuchen bien lo que ella me dijo, que el tarón, que leyó las cartas, ahí el primero de octubre, dijo estas palabras. Totalmente de acuerdo con el doctor Jorge. Primeramente, yo anteriormente llevaba, así dice, dijo él, primeramente yo veía un cienienzo a Wilson, pero no me lo mostraba. No me lo mostraba, ¿por qué? Porque había muchas personas, ciertas las personas que estaban en el equipo mío, el doctor Jorge, la doctora Otich, y la otra doctora de Estados Unidos, que había mucha energía, que no dejaba encontrar a Wilson. Entonces, por eso escudieron muchas personas, taróes que ven, garzas, que no daban con Wilson, ok. Entonces, el primer paso, que le preguntaron a la tarota, que si Wilson estaba vivo, o muerto, totalmente está vivo, cien por ciento. Segunda pregunta que le hicieron, oh, escuchen bien, lo tienen las personas de tres letras, o el ejército. Ninguno lo anterior. Ninguno lo anterior. Tercera pregunta que le hicieron, ¿está en la sienpa? No, está en la sienpa, dijeron las cartas, ok. No está en la sienpa. Cuarta pregunta que le dijeron, ¿lo tiene una familia? Que sí lo tiene una familia. Que Wilson lo tiene una familia. Quinto junto, le preguntaron. ¿Está en una ciudad? Dieron que sí. Que Wilson, según, ahí en el tarón que le preguntaron, esa persona, le dio un seguimiento de Wilson, o de decirle otras, de principio, pero él, mucho tiempo, no le mostraba nada, pero ayer, primero de octubre, sí le mostraba que Wilson está encontrado perfectamente, ok. Entonces, con esto, no voy a buscar yo aquí discordia, ni, ni discordia, ni pelea, ni nada por el estilo. Simplemente, digo, lo, que, que esa, mucha, mucha, que es fan de Wilson, ya ha sacado dinero de su bolsillo, que muchos no lo han hecho, que muchos han sido, que han criticado, como de principio, entonces, eh, lo tienen bien cuidados, bien guardado, se ve mucha gente, ahí en el, que ya me dijo ahí en el audio, hay mucha gente, y si esta persona, tarón, que le dio, en, el tarón, sobre Wilson, eh, bueno, con motivo de seguridad, me imagino, no va a querer decir nada, o no va a comentar nada, pero, eh, eso fue lo que me comentó ella. Esta página es seria, y yo digo lo que me dicen, ok, entonces, Wilson lo tiene, una familia, bien, compuerta, todo lo que dijo el doctor Jorge, el día de la transmisión, que compuerta, todo lo que hemos hecho, en, por Wilson, todo compuerta, así, dicen en la audiencia, lastimosamente, no puedo poner ese audio en la página, porque la muchacha no quiere, que, yo publiqué ese audio, simplemente, me sigue grabando, eh, lo que, lo que ella me mandó a decir, y, Wilson por ahora, no va a salir, y, supuestamente, ahí en el, eh, el salón, la persona esa, no, esa persona, aquí, tampoco la puedo mencionar, ese nombre, pero tampoco la voy a mencionar, que Wilson, que, en estos tiempos, no va a salir, que, el señor, Kristen Lara, que, tarde, temprano, que, le, que va a dar la noticia, así, le digo, esa persona, del tarot, a esa amiga mía, que ella siempre, ha gastado dinero, de su bolsillo, se ha preocupado siempre, por eso, eh, bueno, vuelve el vectero, respeto cada decisión, cada crítica, cada, eh, la analítica, que tenga cada persona, sí, entonces, eh, simplemente, traerles esa noticia a ustedes, no me lo estoy inventando, aquí están los audios, aquí están los audios, para poder escuchar, claro, son muy largos, y hay cosas, que no puedo decir acá también, sí, entonces, eh, Wilson, por estos momentos, asegúanlo, no va a salir a los públicos, porque tiene una fecha ahí, y tampoco la voy a decir, porque no quiero, si no sale para esas fechas, tampoco no quiero quedar como, eh, un embutero, un farsante, como mucho más criticado, y, no, simplemente, digo, lo que dicen estos audios, que me mandan, que, yo ya me escribo por el whatsapp, ok, entonces, que el señor Cristian Lara, él, hace boom, sabe, que Wilson, que está vivo, ok, sí señor, señores, él sabe, él sabe, que está vivo, y, y esa persona, tan decisa, vos sabes, si entregarse el ejército, o no sabes qué hacer con Wilson, porque no está, también, también otra pregunta que le hicieron, que si había veterinario, ahí, y las cartas respondieron que no, respondieron que no, voy a decir bien, respondieron que no, que no hay veterinario por ahí, si lo tienen muy, muy guardado, muy resguardados, y después está en recuperación, sí, todavía tiene, la pequeña, bueno, también salió ahí, en el estado emocional, recuerda que yo, usted hablaba del estado emocional, de, que la doctora Otis, la doctora, lo está trabajando, en la parte emocional, porque en la parte emocional, está muy, muy afectado, psicológicamente, ok, entonces, ustedes verán, si me creen, o no me creen, pero, recién dijo, la carta, que no tiene un ejército, no está en la selva, no, eh, lo tiene una familia, bueno, aquí, hoy me respiro, este video, no es para entrar aquí en discordia, simplemente una información, que me pasaron, y la estoy transmitiendo, aquí en la página, para que ustedes, sepan, ok, entonces, eh, aquí solamente, que hay que, robarle a mi Dios, que, Wilson, lo más pronto, posible que salga, eh, todavía, todavía lo están tratando, bueno, según las cartas, el tarón, que la persona que sabe el tarón, lo están tratando, todavía por medicamento, así, y, Wimben Rectero, no es para discordia este video, simplemente, ayer, primero de octubre, esa persona que le dio el tarón, tenía rato, que no sé qué, no, la energía, no le llegaba, pero ayer, si pudieron contactar al whistle, esa persona que se, que es el tarón, y, y, y no, no daba con la energía de él, porque como había, Wimben Rectero, el grupo de personas, del doctor, que estamos, que están acá, en el grupo mío, eh, lo tenían bien, o sea, eh, mandando energía, eso, eso no es, eh, estantería, ni nada de eso, simplemente, que se le estaban haciendo whistle, reitero, no puedo subir el material, que es el principio, que le prometí a ustedes, porque tengo, falta un permiso, de una doctora, que no ha sido posible, la doctora Oti, la de Ecuador, está para el Perú, creo, está viajando, está de gira, y, sin ella, no puedo subirse material a la página, porque de pronto, uno sabe, ya el doctor Jorge, me dio el permiso, y ustedes saben, la otra doctora también.